¿Cuál va a ser el impacto de la reforma local del Gobierno de Rajoy en Castilla y León? Señoría, usted me hace una pregunta de futuro. Me habla de cuál va a ser el impacto de la reforma local de Montoro, una ley estatal. Se aprobó hace dos años y lo hace a 20 días de unas elecciones generales en las que ustedes se presentan con un programa electoral donde apuntan o señalan que van a derogar esta ley. Lo hace a 20 días. Mañana mismo presentan una PNL pidiendo lo mismo, instándonos que nos dirijamos al Gobierno de la Nación para derogar esta ley. La primera conclusión es que ustedes no piensan ganar ni piensan gobernar. Claro, esta es la primera conclusión que saco. Ni piensan gobernar ni piensan ganar. Y ahí la verdad que compartimos. ¿No ve cómo es bueno que la oposición y el Gobierno compartan ideas? Las encuestas también dicen lo mismo, pero de eso no hablo, que se ponen muy nerviosos. De eso no hablo. Y ya contestando a su pregunta, que me habla de futuro, la segunda cuestión ya es contestar a eso cuál va a ser el impacto. Pues eso va a depender del resultado de dos reformas. Porque yo estoy seguro que usted ha leído la ley Montoro, estoy seguro. De dos reformas. De la reforma de la ley de Haciendas Locales y de la reforma del modelo de financiación autonómica. Yo no he hablado ni de su inteligencia ni de la mía. Para empezar a hablar, los ciudadanos sí que son inteligentes. Claro que sí. 25-42. Claro que son inteligentes los ciudadanos. 25-42. Pero yo no veo inteligencia. No he venido aquí a conocer su nivel intelectual. Ni falta que me hace. No he venido a eso. Dice que la oposición no me pregunta. ¿Qué pasa? ¿Que usted es Gobierno? Claro, que eso que la oposición no me pregunta. ¿Usted es la oposición, no? ¿O es Gobierno? Mire, ustedes nunca han defendido el municipalismo. Nunca, nunca. Mire, mire, no, no, no. Un año antes, un mes antes de las elecciones de 2011, octubre de 2011, un mes antes, fueron el 20 de noviembre. El último ministro socialista de la presidencia, Jauregui, acompañado de alguien que conocen ustedes, Oscar López, en Valladolid, vino a Valladolid. He traído varios medios, todos recogen lo mismo. Y pidió que había que, no pidió, sugirió que había que suprimir los municipios de menos de mil habitantes. Es decir, nos quedábamos sin 1.972 municipios y las diputaciones. Eso es su defensa. O sea, como no gobernaron, afortunadamente no se ha suprimido ninguno, afortunadamente, porque no han gobernado, porque ustedes pretendían suprimir los municipios de menos de mil habitantes y las diputaciones. Mire, no somos dudosos, este Gobierno, de haber sido críticos con la reforma local del señor Montoro. Fuimos muy críticos en los siete anteproyectos, pero críticos y trabajamos y conseguimos modificarla. Llegamos a plantear un acuerdo de junta para elevar a todos los grupos del Parlamento Nacional enmiendas a esa ley. Hasta el último minuto del Senado estuvimos trabajando por modificarla. Y ahora la contesto a lo que usted me dice. Por eso le digo, léase las leyes, que leyendo las leyes, las leyes, ganan mucho cuando se leen. Y mire lo que dice la ley. La ley no es un informe, no es una carta lo que dice la ley. Por otra parte, dice la ley, boletín oficial del Estado. Incluye esta ley una serie de exposiciones adicionales y transitorias, destacando aquellas que se refieren a la asunción de las comunidades autónomas de competencias relativas a la salud, servicios sociales y educación, que quedan referenciadas al que será el nuevo sistema de financiación autonómico y las haciendas locales. Es decir, está vinculado a que haya una reforma de las haciendas locales y de la financiación autonómica. Y el consejero tiene que terminar. Lo pone la ley. La he contestado, lo ha entendido.